Como parte del compromiso rosarista con el desarrollo científico ambiental y social de Colombia, mediante la formación de biólogos y biólogas integrales con intereses transdisciplinares con herramientas para abordar problemas científicos y ambientales, en 2014 inicia el programa de Biología de la Universidad del Rosario, enmarcado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Con profesores de carrera, de tiempo completo, con doctorado y postdoctorado, con una amplia experiencia en investigación nacional e internacional que garantizan una sólida formación en investigación científica, el programa se ha destacado por su desempeño en las pruebas a ver, posicionándose en el top 3 a nivel nacional en los últimos años. El programa de biología funciona en la sede Quinta Mutis Bogotá, clasificada como de conservación integral, dotada con múltiples espacios de trabajo y esparcimiento para los estudiantes como el CRAI, zonas de cafetería, zonas deportivas, salas de cómputo, zonas de socialización y trabajo grupal y el centro de educación emocional Your Emotion. Los salones de la sede están dotados con tecnología HiFlex, ideales para docencia en modalidad mixta, para estudiantes presenciales y otros en modalidad remota. En Quinta Mutis se encuentran las oficinas de decanatura, de los profesores de carrera y de los administrativos de la facultad. Los espacios individuales de trabajo para estudiantes de posgrado, asistentes de investigación e investigadores postdoctorales asociados a la facultad, dotados con los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de sus proyectos de investigación. Biología cuenta con más de 200 metros cuadrados de laboratorios exclusivos de docencia, divididos en cuatro espacios. El diseño multifuncional de los Laboratorios de Ciencias Naturales 1 y 2 permiten desarrollar prácticas de todas las asignaturas del programa. El Laboratorio de Ciencias Naturales 3 está destinado a la realización de prácticas de asignaturas como Biología Molecular, Biología Celular, Genética y Biotecnología. Las prácticas relacionadas a microbiología se desarrollan en su moderno laboratorio. Todos estos espacios están dotados con equipos de última generación para que cada estudiante tenga una experiencia práctica efectiva y provechosa. La facultad tiene más de 250 metros cuadrados de laboratorios exclusivos de investigación para estudiantes de maestría, doctorado e investigadores, donde se desarrollan proyectos en áreas tan diversas como Biología Celular y Molecular, Ecología, Zoología, Genética Evolutiva, Ciencias Ambientales, Geología y Microbiología. Biología cuenta con áreas seminaturales de investigación como el apiario para cría y estudio de abejas o la estación experimental de campo José Celestino Mutis, ubicada entre La Vega y Sasaima, con un área de 12.5 hectáreas dotada con instalaciones para investigación en campo y para el desarrollo de salidas de docencia. El programa de Biología de la Universidad del Rosario es un espacio de formación de frontera para la formación en las ciencias naturales en Colombia, que brinda una experiencia única de aprendizaje.